Bienvenida por supuesto, buenas noches Gracias, muy buenas noches familia bonita reciban el saludo cordial de su amiga y artista como es Marifer Puris tu chica espectacular para cantarles el día de hoy la presencia gracias a la familia Arias León Vamos a hablar y vamos a gozar que la vida es una sola Aquí va la alegría con las corazones Un poquito más de peso papá si me pones a tu tronco Eso, gózalo, báilalo, gózalo, báilalo ¿Dónde está la familia? La familia Arias Feliz cumpleaños a la madrecita Irene León, ¿verdad? Con mucho cariño Y yo quisiera hacer tres horas bien fuerte por nuestra cumpleaños Jiji, 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 jiji Fuerte las pantas, fuerte el cariño Ahora sí, escondiendo mis venas, maestros Aquí están, por supuesto, en el salario Los encantadores de Yacucho Y la voz, Marifer, por supuesto, para poder bailar y gozar Para encantarles Todas las ocasiones La familia Arias, la familia León Vamos a bailar entonces Hoy estáis Todos me dicen el sol Por vencer al amor Por vencer al amor Oye Todos me dicen el sol Por vencer al amor Por vencer al amor Por vencer al amor Rosas de la cena Te moló En el altar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Mi vida se acabará y no me encuentro sin nada Cuanto doble suerte, me voy a dejar mi tuna ¡Sigue, sigue, sigue! Mi vida se acabará y no me encuentro sin nada Cuanto doble suerte, me voy a dejar mi tuna ¡Uy! ¡Eso! ¡Una boperita las mujeres! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡No hay, no hay buenas de besita! ¡Eso sí! ¡Ay, qué bonito! Ahora sí estamos buenitos, ¿verdad? ¡Tres urnas para la cumpleaños! ¡A ver, dos! ¡Iji! 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 ¡Feliz cumpleaños, Sirena León! ¡Sigue gozando, sigue bailando! Amor de dos soles, maestro ¿Cómo? ¡Cómo se está bailando! ¡Ay, ay, ay! Para aquellos amores baratos Amores pasajeros Pensando en el ahorro, puede estar economizando Y la voz Hay que economizar Hay que ahorrar Maricón Muris Maricón Muris ¡Te canta! Maricón Muris ¡Te canta! Maricón Muris Y cariñoso Maricón Muris 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 ¡Eso! ¡Arriba la alma! ¡La perla de los Andes! Será la última noche Tiempo a ti, a tu sol perdiendo Encontraré otros calles Tiempo a ti, por ti te falta Encontraré otros calles Será la última noche Tiempo a ti, a tu sol perdiendo Encontraré otros calles Otros calles Tiempo a ti, por ti te falta ¡Feliz cumpleaños! ¡Madrecita! ¡Irene! ¡León! ¡Un placer engaídos! ¡Cosierna John Saez! ¡Baila, baila, 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 baila! La familia Aria Solión ¡Ay, ay, ay! ¡Con bastante cariño! ¡Qué bonito! Seguimos bailando, seguimos disfrutando Yo no entiendo por qué Estamos a cerca, Saya Ya es las 11 de la noche Y no veo ni una botella de cerveza Pero viene la cerveciada ¿Dónde está la cerveza? Las cerveceras se vienen Por eso están que se guardan todavía Yo dije el día de hoy Me voy a emborrachar Me voy a quedar hasta las 5 Son hermanos todos creo ¡Qué bonito! Los maestros de la orquesta dicen Mátame de hambre Pero no me sé Al que toca y al que canta también Se le seca la lavar Quítame la vida Pero no la bebí ¡Ay, ay, ay! Maestros cantamos Ese buenito Entre licor y licor promencio Uy, uy, uy ¿Quién no recuerda a ti? Nada, señora ¿Quién no recuerda a su amor? Su amor de colegio A ver, un caballero Que traiga una cervecita Cuando gusten tres ¿Qué? ¿Cómo dicen? En el licor y licor Me pronuncia el mundo Me quisiera olvidar El norte de tu ¿Cómo dicen? En el licor y licor En el licor Me pronuncia el mundo Me quisiera olvidar El norte de tu Y ahora Me desdengo Otra vez. Y Maribel Muris, vamos a orquesta conquistadora de tu mundo. Si es que cometí un terror, Dios mío, perdón, en el vaso que ves, si va con mis pies. Si es que cometí un terror, Dios mío, perdón, en el vaso que ves, si va con mis pies. Mi mente te mata, mi corazón te mata, en el vaso que ves, si va con mis pies. ¡Vamos, impulsorio! Mi mente te mata, mi corazón te mata, en el vaso que ves, si va con mis pies. De quererte para mí. ¡Ay, ay, ay! ¡Échale, échale, échale! ¡Y cómo lo somos! ¡Vamos, Cintia Arias León! Y ahora... Pensarías dejarte llorando, pensarías dejarte sufrirme. Esta vez me logramas de llorar, y si era como tu quiera, pensarme en su plaza. Pensarías dejarte llorando, pensarías dejarte sufrirme. Siempre se me logramas de llorar, y si era como tu quiera, pensarme en su plaza. ¡Echale! ¡Una pentecita! ¡Una pentecita! ¡Veila robozando! ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Arriba! ¡Arriba las chicas solteritas! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Cero, kilómetros! ¡Ay, ay, ay! Y podríamos ir con la vida celadita, ¿sí o no chicas? ¿Y dónde están los varones solteros? A ver, levante la mano, ¿cuántos varones solteros? Ahí están los futuros sacolardos. ¡Ay, ay, ay! Y los futuros cuernudos, ¿sí o no chicas? Y ni siquiera por las cosas, sino por la amante. Futuros cuernudos. Dile a tu robo querer que en mi leccionario no existe la palabra hoy. ¡Ay, ay, ay! Nosotros vamos para Solio Navarro. ¡Escúchalo! Dile a tu robo querer que en mi leccionario ¡No existe la palabra hoy! Porque yo sí se me re, me juro que sí me re, si eres perdido, no importa, no importa. Porque yo sí se me re, me juro que sí me re, si eres perdido, no importa, no importa. Si hay ganas llorando, no mando para olvidarte. ¡Mañana! Y se ve en su vida, me re, me lanzo de otro. ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz cumpleaños! Irina León, todo va al centro del Perú. ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Y la tuña por valor, en mi leccionario no existe la palabra hoy. Y la tuña por favor, en mi leccionario no existe la palabra hoy. Y la tuña por favor, en mi leccionario no existe la palabra hoy. Arriba los corazones enamorados, los corazones decepcionados, también. ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bueno, producciones! Con sentimiento. Vamos a ver. Vamos a ver. Sigue, 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 sigue. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Para todos los corazones enamorados. Gonzalo, Gonzalo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Irena León! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Ahora sí, maestro, cantamos este buenito. Alecino Carguamayo. Juní. ¡Ulcumayo! ¡Ulcumayo! ¡Qué bonito! Tomo, tomo con mi plata. Para todas esas mujeres trabajadoras, para aquellos varones trabajadores. ¡Shogu! ¡Ahí está! Allá al fondo están desplendiciando la cerveza. ¡Para mil problemas! ¡Para mil problemas! ¡Para mil problemas! Escúchelo. 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 No importa si amamos, si amamos, es complicado No cuida nadie en el colegio Hace tiempo se acaba, yo lo muestro a dormir No me busques, no me llames, que lo pido Que estás llorando, que no quiero Yo también, estoy siendo triste, por lo general ¿Por qué te mamás como de la piel? Porque senos absurdos, todo se acabó Todo terminó, vida mía Ahora te quedas solo Solo, sin que nadie ¡Alguien está ahí! No importa si amamos, si amamos, es complicado No cuida nadie en el colegio Hace tiempo se acaba, yo lo muestro a dormir No cuida nadie en el colegio ¡Arriba, Tarma! No importa si amamos, si amamos, es complicado No cuida nadie en el colegio Hace tiempo se acaba, yo lo muestro a dormir No cuida nadie en el colegio Hace tiempo se acaba, yo lo muestro a dormir No cuida nadie en el colegio Hace tiempo se acaba, yo lo muestro a dormir Me escriban con mi corazón, me siento Porque te quedas triste y solito Tú vas juntas con mi cariño Me trae cienes y lo ganas Me escriban con mi corazón, me siento Ahora te quedas triste y solito ¡Eso! Ahora sí, maestro, cantamos Barranditas ¡Eso! ¡Eso es lo parejito!